Hola mis hermanos, buenos días. Miércoles 24 de agosto del año 2022. Estamos a unos días de dar inicio a la fiesta patronal. En honor de la Virgen de Balmanera, nuestra patrona. Ya está la programación, ya está todo un equipo humano. Oremos por este trabajo que realizan los grupos de movimientos apostólicos, por los sacerdotes, por las personas que hacen sus donaciones para avanzar en estas obras. Que sea la ocasión de fortalecer nuestra espiritualidad, pero también que sea la ocasión para seguir ayudando a la construcción de las obras materiales para mantener, para embellecer nuestro lugar sagrado y más a la patrona, a la Virgen de Balmanera. Entonces yo quiero agradecer y orar por los coordinadores, por el grupo de movimientos apostólicos que asumen con alegría este acontecimiento grande de la fe y poder celebrar estas fiestas patronales, año 2022. Tenemos hoy el testimonio de San Bartolomé. Bueno, saludemos a la Virgencita. Bendita sea tu pureza. Que eternamente lo sea, pues todo en Dios se le crea en tan graciosa belleza. A ti, Cereza, Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche, en este día, o en esta tarde, no sé usted a qué hora escucha este video. Alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Celebramos a San Bartolomé, uno de los doce apóstoles. Según la tradición, San Bartolomé fue a predicar a más Mesopotamia, a Armenia, donde no solo anunció el Evangelio con palabras, sino también hizo milagros, curaciones prodigiosas. En Armenia comenzó a ganarse el odio de los paganos, quienes veían como sus templos estaban quedando sin seguidores. Entonces, los arrodes idólatras, paganos, lograron atraer a su causa al rey Actiajes, quien odiaba al apóstol por haber convertido a su hermano Polinio. Y entonces fue desollado vivo en Albanópolis, ciudad de la costa del mar Caspio. Y así fue el martirio de San Bartolomé Apóstol. Suplicamos a este santo que podamos también nosotros ser testigos de la misericordia de Dios en nuestro tiempo. El Apocalipsis nos dice, el ángel me habló así, voy a mostrarte a la novia, al esposo del Cordero. Me llevó, dice, a un lugar altísimo, vi una ciudad santa, y describe bellamente Apocalipsis 21, 9b al 14. Y la base de esta Nueva Jerusalén, dice, son los apóstoles. Doce nombres grabados. Esas puertas eran custodiadas. Oiga, las puertas, los apóstoles son las puertas. Una imagen bella, ¿no? Cristo también dijo, yo soy la puerta. Los católicos tenemos que ser puertas para acoger, para que otros entren a la relación con Dios. Es la gran tarea que tenemos. Oiga, que usted sea una persona propositiva. A veces, hay mucha gente que critica, murmura, pero no aporta nada. Es buena solo con la lengua. Cuando le toca meterse la mano al drill, conmigo no cuenten, dicen. Gabi, para murmurar y criticar, búsquenlos. Ahí sí están, en los primeros puestos. Que usted y yo no seamos. Esos, los cristianos somos puerta. Para que otros entren. Y también tenemos que ser bases para sostener a otros. El Salmo dice que tus fieles, Señor, proclame la gloria de tu reinado. Bueno, esa es la tarea que tú y yo tenemos. Proclamar la gloria de Dios. Y en el Evangelio nos cuenta, San Juan capítulo 1, versículo 45 al 51, cuando el Señor llama a Natanael a través de Felipe. Felipe ha hecho una experiencia de encuentro con el Señor, pero Felipe va y llama a Natanael. Y tiene el primer encuentro a Natanael con Jesús. Una bella enseñanza. Quien vive la experiencia con Cristo, tiene que necesariamente ir a atraer a otros. Dios, no se la puede guardar. No se la puede guardar. Como cantamos en la misa, ¿no? Este gozo no va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. Señor, danos ese don de cerrar esa puerta. Danos el don de hacer lo que Felipe hizo, estar contigo y poder hablarles a otros de tu nombre. Padre, para que te conozcan, te amen y te sigan. Bendice a los enfermos. Bendice a aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un buen miércoles. Me encomiendo en nuestras oraciones. Sigamos orando por el Papa Francisco. Por el Papa Benedicto, que ya está muy adelantado en su vida. Hace unos días, ayer, publicaron una cosa, ¿no? Dicen, Benedicto se está preparando para partir, para el encuentro. Bueno, oramos por su vida, por su salud. Que Dios haga su misericordia en él. Que lo viene al Papa en esta misión que tiene de pastoral a esta iglesia. Y pidamos un obispo para esta iglesia particular de Garzón. Dios les bendiga.